¡Suscríbete al canal! Creo que no me he dejado nada, las misiones están Todo bien, he comprado, he equipado Mis personajes, este es el punto De no retorno del juego, de todas formas se ha hecho un guardado Por si más adelante me doy cuenta de que Me he dejado algo y tengo que volver atrás Pero en principio, vamos a continuar ¿Vale? Nos hemos quedado aquí Aquí, aquí, ¿eso qué es? Que brilla ahí, a ver, cógelo Una carta del ángel de la barriada Ángel de la guarda Una materia elemental Vaya, vaya, eso está muy bien ¿No me dejas acceder al menú inventario? No, por una extraña razón Sí, porque está el edificio sin ra Un segundito Vamos a decir que no Sí, aquí no vuelvo a recordar que no No se puede volver atrás Vale, esa materia elemental hay que equiparla ¿Vale? Vamos a ver, Cloud la tiene con La materia electro, ¿no? Eléctrica ¿A quién se la puedo equipar? Temporal con área Tiene que ser alguien que tenga un... Tiene que ser tifa por narices Gélida Con absorción vital Vale, pues tú te la vas a llevar Tifa Materia elemental Por aquí, por aquí, por aquí Aquí Vale, perfecto Muy bien Venga, vamos Ya sí que subimos Y no volvemos atrás Estamos listos Recuerda La última oportunidad Para cambiar tu mente Así Cuando esto se terminó ¿Vas a seguir siendo un discurso? Eso es el plan ¿Vas a pensar que te sirve? Sí, sí Noguera Vendrío que te crez No sé No sé No sé No sé La verdad No se utiliza Por aquí Quero No es nada. Es una responsabilidad. Hey, no uno está pidiendo que te behandle Shinra con los dedos de los niños. Aerith está ahí esperando por nosotros. Entonces, debemos hacer un movimiento, ¿no? ¿Estás listo? La segunda. Dos objetivos. El objetivo es un objetivo es cañar a Shinra y salvar el planeta. El objetivo es salvar a la chica mientras cañar a la mayor de la Shinra y salir. Muy bien. Capítulo 15 de 18, chicos. Tiene 18 juegos. Por cierto, que sepáis que llevo 35 horas solo hasta este punto. No, no. Madre mía, se queda todo a trozos, ¿eh? Casi que va a ser mejor rojita desde el medio, ¿eh? Y este tipo. Ustedes podrían querer volverse. Un amigo de nuestros necesita ayuda. Es demasiado peligroso. Para ti, quizás. Sube por las montañas de escombros. Haz lo que tienes. Haz lo que tienes. Vale. Sigamos. No sé. Siempre tenemos cuidado. A ver. Por aquí hay algo interesante. Parece que no. Una escalera. Un banquito. Yo creo que vamos a tope con todos los personajes, ¿no? ¡No! No, no, ni mucho menos. Hay que... eso es. Vale. Ahora sí estamos totalmente llenos. Vale. Eh... nivel 33 con los personajes, ¿vale? Mm-hmm. Barret tiene muy pocos puntos de magia, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Vale. Bueno. Aquí en la máquina no sé si a lo mejor hay alguna canción o algo. No tiene pinta, ¿verdad? Nada. Esto ya lo he visto. Lo tengo más que visto. Y aquí las materias. Migorizante. Tere. Vale. Pues venga, subamos. A ver. Colócate bien. Eso es. ¿Qué es esto? Venga. Guarda flotante. Eh... A ver. Aguacia así. De la isla de hoy. Sí. Iría. Eso es. Esto es tu turno. No. 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 de enemigos, tenemos que ir a la cama con ellos. ¿Dónde estará la entrada del edificio Sinra? A ver, hay un cofrecito por aquí, ahí cae. Por ahí nada. Y esta pasarrera nos lleva aquí. A ver, no te caigas, Clau. Nada más que no se puede caer. Venga, una tirada. ¿Se ha caído? Fuera. Es el cofrecito. Tiene muy buena pinta. Una manipulación. Bueno, no está mal. Por ahí no puedo bajar. Hay que seguir subiendo. Mira, ahí me está esperando un bicho de estos voladores que son muy puñeteros. Te encargas tu barrio. Vale, ahí le tenemos. Una ira de boca. Ahí. Muévete, muévete. Eso es. Vamos. Vale. Venga, ahí la de boca. Un puñeteros son, ¿eh? Venga. Yo lo coloco con un electro. Va, se ha caído. Fácil. Una que la ha hecho mucho, ¿eh? A ver... Un bio, un bio más. Dios, veneno. Eso le va a hacer mucha gente. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Genial. Hechizos, ¿qué tienes tú? Un hielo más. A ese mismo. Venga. A ver, esto, Barret. Esto, esto son para Barret. Venga. Una ira de boca a ese que le tengo falta ir a ver. Vale. Venga. Eh... Tira loco, cada vez que queda. Ahí. Venga. Vale. Hechizos, un cura más a Clow. Que te he tocado. Encárgate tú, tija. Qué puñetero es el bicho, ¿eh? Toma. Muy bien. Campeón. Venga. Con un electro más, te vas a ir a hacer puñetas ya. Vale. Cura más. A Barret. Esto, mejor las curas que las hechas de FIFA, que tiene mucho más puntos. Echate una. Bien. Hechizo. Cura más. Clow. Vale. Así vamos. A ver. Pues parece que sí. A ver. Por ahí no puedo pasar. Tampoco. Por aquí. Todo lo que podemos cotillar por aquí, por si hay algo. La pistola de gancho te permite alcanzar los hueles más alto. pero no podrás usarla a no ser que encuentres un saliente en la estructura del nivel superior capaz de retener el gancho. Vale, para ello presta atención a los alrededores. Si encuentras una cuerda enrollada en el suelo es una pista para que mires hacia arriba ya que indica la presencia de un saliente adecuado en el nivel superior. Visible. Mejora la presencia de un saliente. Mejora la presencia de un saliente. Mejora la presencia de un saliente. Podemos tomarla. Tranquilízate, Barret, que te ponen munes de eso, tío. Vale, a ver, por aquí, un salto, soldado en tercera. Venga, un turbo. Barret, tu turno. Barret. Así que mejor es muy gallito tú, ¿no? Venga, mételo una ida a aquel flipe este. La materia purificadora sube a nivel, perfecto. No, no responde nadie. No, no responde nadie. Hunter 2-2, respond, dammit. This is Hunter 2-2. Just had to put down a few monsters. Over. Roger. Friggin' avalanche make this put in OT. Probably cowering in the dark somewhere. If you find his shitheads, make him suffer. Two, three out. Listen up. We ain't running and we ain't hiding. Y'all don't know the meaning of suffering, but you will. Call was over. Vale. Vamos a cambiar una de las materias que me faltaba por subir, que ya la he subido. Tienes esta purificadora, que ya está a nivel máximo. La vamos a cambiar por otra, de las que necesite subir. A ver, de las verdes. Eólica ya la tengo al máximo. Protector la tiene. Sellado. 300 puntos. Disipadora. 1.200. Venga. Esta. Para usar Morfeo. Vale. Por aquí. Ese bicho va a ser peligroso, seguro, ¿eh? Vale. Venga, sube. Vale. Venga. Venga. Genial. ¿Qué? ¡Es ellos! ¡Avalanche! ¡Dos, tres! ¡Esto es uno y cuatro! ¡Nos tenemos contacto! Creo que todos en su madre saben que están aquí ahora. Vale. Ahora ya no valen las medias cintas. Ahora ya no valen las medias cintas. Venga. ¡Venga! ¡Venga! Muy bien, campeón. Venga, una espiral. Venga. Un turbo. Para despejar. Vale. Eh... Venga. ¡Hala, el luchador! ¡Eso es! Que se va a Oregon. ¡Hala, se va a comer! ¡Hala, se va a ver! ¡Hala, se va! Ya no valen las patatas. Fala. Ahí está. Fuera, dos puñetas. ¿Quién queda? Kifa. Ese es tuyo. Muy bien. ¿Más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Venga, más calaña, más calaña. Venga, un turbo para quitarme estos. Otro turbo. Mientras se está haciendo la animación del turbo. Objetivos localizados, ¿no? Un Revitalia, por ejemplo. Por aquí no hay ningún guardia más. Vamos. Eh, venga. Turbo. Y doy a... Eso es. Uf, como están pillando. Eh, venga. Vale. Venga. Un disparo a mí y se va a ir a hacer puñetas. Vale. Vale. Eh, cura más. Barred. Hechizos. Cura más. Clow. Vale. Así de momento vamos. Hay que guardar puntos de magia. Por lo que nos pueda ir viniendo. Sigamos subiendo. Vale. 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 Nos ha hecho un guardado. Mira, un banquito. A recuperar. A ver. Mira. Casi por aquí. ¡Ey! Soy de aquí un soldado de tercera. Oculto. Ni si me aguanta. Eh. Ahora el luchador ese se va a ir a hacer puñetas. Joder. Me da el tonto lava este que tengo aquí encima. Toma. Mira el sinvergüenza. Venga. Me da el de un aire aquí. Toma. Hechizos. Comete un bioma. Campeón. Toma. Eso. Ahora. Envenenado. ¿Qué tal? Con el veneno. Vamos a acabar con este. Estaban ocultos ahí los golfos, eh. 3000 giles. Muy ricos. Aquí no hay nada. Vale. Antes le oí decir a Barred algo de las pistolas. Donde estén las cuerdas. Ah, vale. Ahí podemos subir, ¿no? Pero podemos subir por la escalera también, ¿no? Vamos a mirar la escalera, eh. ¡Eh! Una canción que no tenemos. A comprar. Venga, la compramos. No hay pociones, las tres, por supuesto. Tengo dinero. Los éter, los dos. Colas de fénix también. Vale. Eh... Esto ya lo tengo más que visto. Espera, tienen materias también en venta. A ver si hay alguna interesante. No, las tengo todas y muchas repetidas. Vale. Fuera. Para arriba. Venga. A ver, si subo por la escalera, ¿qué pasa? Si subo por la escalera... Pues he podido subir. También podía subir con... Con la cuerda, ¿no? No sé. ¿Qué diferencia hay de subir con la cuerda? Espérate, vamos a probar. A ver. Ahí no me deja subir más. A ver. ¿Dónde estaba lo de la cuerda? ¿Qué ha dicho? Ahí podemos subir con la cuerda. ¿Dónde estaba? Ah, si es que no hay ningún sitio de la cuerda. No sé qué es lo que he visto yo entonces antes. Me había parecido ver un sitio donde podía subir. Nada, fuera. Yo sí va muy bien. Por aquí. A ver. Ajá, por aquí. Cuerdas. Ahí. ¿Y esto sube o no? Vale. ¿Qué tenemos? Arañita de Sinra. Yo la llamo arañita, pero son los drones. Estos drones tan extraños que... Se hace mucha culpa. Tengo equipada la materia relámpaga al ataque. Materia relámpaga no. Metaria eléctrica. Aquí se llama materia eléctrica. Una espiral de ahí. Vale. ¿Ya está? ¿Qué deseo de ahí? A ver, a nuestro amigo Cloud, que está tocadito. Como nuevo. Nada, por ahí sigamos subiendo. Ahí. No estamos subiendo metros ni nada, ¿eh? Menos mal que tengo las pistolas estas. Si no, dime tú. Concentrate. Ahí. Eh, no. ¿Cuánta hora? Eh, espiral. Una otra poción. Bueno, le daremos uso. Por aquí nada. Por ahí. A ver. Por ahí podemos ir subiendo. Y por aquí hay algo para coger. Mira. Ahí están las cuerdas. Con un cofre. ¿Cómo coge ese cofre? Dando a lo mejor toda la vuelta. A ver. A lo mejor es eso. Hay que dar toda la vuelta. No. ¿Cómo demonios coge ese cofre? No, por aquí ahora mismo no puedo hacer nada. Tendré que subir, imagino, por ahí. Por este hueco. Sí, subir un poquito más. A ver. A ver, a ver, a ver. Si por aquí tengo algún acceso. Vale, esto es lo de las cuerdas, pero... Eso hay que hacerlo de abajo. Y el cofre está ahí abajo, ¿no? A ver. Por aquí nada. Bueno, no suele haber tampoco las cosas más importantes. Los cofres. Es por aquí, ¿no? Por ahí no puedo pasar. Aquí tenemos... Pero claro, aquí podemos seguir subiendo. ¿No? No, no puedo seguir subiendo. O sea, que tengo que ir sí o sí por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Un cañón. Este mirador. Bueno. A este bicho no le tenía yo a analizarlo, ¿eh? Así que vamos a... A analizarlo. Vale. 9000 de vida. Es débil contra el rayo. Vale. Vale. Una carga perforaje. Vale. Verás que pupita le vamos a hacer con un Electro++. Más. Uf. A la brazo de un tío, ¿eh? Una cepada, por ejemplo. Sí, a tu turno. A tú mismo. No se viene abajo. Esto es buena construcción. Por parte de Simona. Aparte de ser uno de esos flotadores del planeta, son buenos constructores. Coño. Medalla de Muguri. A ver, cofrecito. Turboeter. Vale. Yo vine por aquí. Por arriba. Venga. Que os jugáis que vemos a los turcos ahí arriba. Que os jugáis. Seguro, ¿eh? Que están por ahí. A ver por aquí. A ver, ¿dónde va esto? Aquí un cofrecito o algo bueno habrá, ¿no? Aquí hay unas cajas. Madaya de Muguri. ¿No hay cofrecito? No. Pues no, solamente había esas cajas. Espérate, que por aquí podemos pasar. A ver dónde nos lleva esto. Vale, por ahí podemos pasar. Y por ahí nada. Pasa por aquí. Y por aquí. Vamos, Barret. No mires abajo. Hay un cofrecillo, ¿vale? La historia es cómo subo a esa escalera. A ver. Un tenta guarda. Si yo a este, yo creo que al tenta guarda a este. Me parece que... No sé si le analicé. No recuerdo. Vamos a ver. Debo ir al frío y al viento. Vale. Vale, el evento bien. Muy bien. A ver. Hechizos. ¿Quién tenía el viento? Muy hielo más más. Al brillóctelo. Venga, para que deje de tocar las narices. Creo que es Barret el que tiene el elemento de viento. Espera, vamos a hacer también nuestro lento. Vale. Pues no, no tengo la mano del viento equipado. Tira de bocada. Al tenta guarda este, va quitando los hielos. Vale. La batalla de ateras subió el nivel. Muy bien. Vale. Eh... Tira de bocada es brillo ateras. Estoy muy pesado. Brillo ateras. Condenado. ¿Y Tifa qué hace por ahí arriba? Subiendo. ¿Habéis visto que estaba por ahí como volando? No sé si es un fallo fuego o es que ha subido de alguna manera. Eh... No sé si llegaré con Auracia. Sí. Puta conazo. No. Todavía no ha caído, compañero. Véntase puñetas. A ver, si Tifa ha subido ahí, se podrá subir, digo yo. Vale. Echa un pura más. A Cloud. Vale. ¿Cómo demonios ha subido Tifa ahí? Ahí la cuestión. Ha tenido que ser con la cuerda, ¿no? Con la pistola. Ah, por aquí. A ver, parece que hay cuerdas. No, no son cuerdas. Es como una barra. A ver. ¿Cómo demonios ha subido Tifa ahí? La he visto volando por ahí. Ha tenido que subir de alguna manera. No me aparece el icono. Es que no se puede subir. Cosa más rara, tío. Ahí están las cuerdas, ¿no? ¿Son cuerdas eso? A ver. No sé. Curioso. Ah, vale. Desde aquí. Es de donde esté la cuerda. Vale. Ah. El cofre me lo llevo. Pulsera de mago. Vale. Continuemos. Vale. Por aquí no puedo hacer nada. Por aquí. Esto se encarga, Barret. Ah, bueno. El turismo. Un turbo. Como pone Tifa con la técnica turbo, ¿eh? Vamos a mantenerlo. No, hierba del eco. El bicho este. Venga. Venga. Cuidado. Vamos a moverse rápido. Eh. Cuidado. Venga. Vale. Solo me deja pasar de bloque en bloque. Ahora. Hay que ser más rápido. Por cierto, ¿cómo voy? Vale. Quieto. Ahí. Baja, baja. Baja, baja. Por aquí. Venga, ven para acá que vas a pillar cacho. Campeón. Venga, a ti mismo. Y me jode el hechizo en el otro tonto la baja. A ver. ¿Nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo? A ver. Un cura más a Kloak que está muy tocado. Y me entra Barrett. Vale. Ahora. Ida de bocada. Al B. Venga, que está tocado. Ahí. Vale. Cambia. Lo tuyo. Habilidades. Hace espada. Venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No me gusta nada que me apuntéis con el lásercito de las narices. Vale. Un electro más para quitármelo rápidamente. ¿Por qué? Joder, macho. Hala. Hace puñetas. Estás tiritando, ¿eh? No. A ese. Vale. Ahora. Y la boca. Venga. Venga. Hace puñetas tú, camarada. Uy. Me ha doliado hasta a mí y todo. Venga. Con un hielo más debe caer ya. Venga. Vale. Ronda de curas porque se están complicando los combates. Venga. Una para Tifa. Una para Barret. Una para Cloud. Las curas las hago con Tifa porque es la que más puntos de magia tiene. Y porque es la que más cura. Vale. Creo que no me ha dejado nada, ¿no? ¿Por aquí? ¿Puede ser? No. A ver. Una escalera por aquí. Aquí no he mirado si había algún cofre o algo. Venga, para arriba. Más soldaditos de Sinra, por ahí. A ver. Nada. ¿Qué tenemos? Vale. No. Échale un hechizo mejor. Que lo dejamos de juntar. Eso es. 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 Eh. Cambia. Hechizos. A ver. Toma. Ese ha salido volando en pedazos. Fuera. No, no. Todavía está. Está fatigado. Hace puñetas. Se ha jodido el helicotero, ¿eh? Vale. Por aquí nada más. Saltemos. Un banquito. Recuperamos. Bueno. La máquina no creo que tenga ninguna música. Mira. Ah. Mira. Hay cositas. O ni pociones. Sí, sí. Compro, compro. Y E3 también. Ya le sacaré el partido. Vale. Vámonos. Eh. ¿Por dónde va esto? Por aquí, ¿no? A ver. Aparta, Barret. Por aquí. Venga. Más cadera para arriba. Cloud. I guess we'll build another bar. ¿No? We'll. You'll help too. ¿No? Chavales, Claude ha sonreído, lo cual es raro, un segundito, así me voy a coger las cajas. Si Claude sonríe, es algo raro, por ahí no puedo ir a ningún sitio, nada más que me queda usar la cuerda, a ver dónde nos enganchamos con la cuerda, ahí, desde este punto, ahí, no hay nada para coger, dos cajas, dos cajitos, una otra poción. Bueno, se supone que tenemos que correr, ¿no? Vale, vamos a movernos. Necesito analizarlo al bicho, como sea. Eh, también lanzas cohetes. Vale, vamos a ponernos aquí, quieto. Vale. Vamos a analizar el pesado este, gil y metralla. Vale, viento y electro, vale, 50.000 de vida. Viento llena rápidamente, subar a uno de la guía. Vale. Vale. Eh, este es tuyo, Barrel. Vale, ahí lo tenemos para soltar una ira. Muy bien, campeón. Hay que moverse cuando lanza los pepinazos esos. También a Tifa. Tifa. No llegamos, ¿no? Pues Tifa, lanzale hielo más, más. Algo le hará. Toma. Vale. Vale, ahora. Ahora, hechizos. Electro. Comete esta, campeón. Bien. Bien. Vale. Barre, barre, barre. Yeah, I'll do it. You okay? ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices? Eh, venga, prisa, a los tres. Eso es. Venga, esto le va a hacer pupa. Ahí está. Uh, ¿qué ha pasado? Eh, acá. Venga, una espiral, nuevamente. Carga perforante. Vamos, que lo tenemos. Tiemmecito. Eh, hechizos. Echate una barre, tifa. Uf, 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 uf. Qué mala bestia. Vale. Eh, ¿tengo que pasarme un hechizo o sí? Un pura mano más. Venga, barre. Vale. Eh, habilidad. Y la de bocada. Ahí. Y ese rayo... Qué mala espina me da. Uf. Eh, 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 eh. Dos mil. Sí. Echate un cura más. Te vas a cagar. Vale. Hechizos. Venga. Ahí está. Vale. Tifa. Hechizos. Curamar más. Agarre. Agarre. Eso es. Cuidado. Cuidado con el cañoncito ese que cae del cielo, eh. Eso toca mucho las narices. No lo ves. No lo ves. Muévete. Y dices, trituradoras. Genial. Me las voy a comer todas. Yo solo me estoy cubriendo. Cúbrete. Vale. 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 Invocación. Tú tienes a Eiffel, ¿no? Vale. Entonces... Uf. Claw le tenemos tocado. Prefiero curarle, sí. Claw. Venga. Eh... Invocaciones... Tú tienes a Siva, ¿no? Es Tifa la que tiene a LV de Dan. Vale. Eh... Métele un Electro++. Agrega la metralla esa. Ahí está. Bueno, pues no crees que la hubiéramos hecho mucho, ¿eh? Eh... Pigar. Vale. Eh... Cambia a Tifa. Ahí está. Vale. Barret. Venga. Hechizos. Eh... Cura primero. No. Cura más más. A Claw. Vale. Y ahora tú... Hechizos. Prisa al grupo. Venga. Eso es. Muévete, muévete. Cambia a Claw. A ver. Ahora. Hechizos... Electro++. Mierda. Me ha tontado, tío. Vale. Eh... Huelen de la Emocación. Acuarrayo. Espuma. Hay que esperar a que caiga un poquito. Ahora. Eh... Acuarrayo. Vamos, Leviathan. maldad. Mierda. ¿Qué estás haciendo? Ataca, coño. Vale. Una vez E. Vale. Eh... ¿Qué tenemos? Tifa Echate una cura Más, más, avarre Vale, ahí le tenemos Con habilidad Venga, ir a la bocada Vamos, Leviathan Marea profunda Fatigado, hechizos Habilidades Venga, la carga Ahí está, vulnerable Vale Fin de la eternidad Vale A moverse Venga, venga Persigue, me arredito No se dice, ¿no? Módete, módete A Cloud Joder Me dio Tiene Vale, no pasa nada Hechizos ¿Tú no tienes Lázaro? Bueno, pues tú le vas a hacer No, espérate Tifa tiene Lázaro Lázaro a Cloud Y tú Hechizos Espera Hay que evitar esto Primero Muevete ¡Muevete! Los putos cohetes Muevete, muevete, muevete Muevete A ver si puedo descargar El límite Catástrofe La gilometralla Vamos, corre Hacer puñetas He dicho We win again Not that there was ever any doubt Now what? Shit Tifa ¡Ferret! ¡Their such a thing is too much excitement! ¡Ya! ¡And there's still more to come! ¡Guess so! ¡Hope everybody's warmed up! Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? No sé, es que gráficamente el juego es un portento. Bueno, vamos a dejar este punto, amigos. Seguimos el próximo día con una de las partes que más me gustó a mí de mí, que era el original, Edificio Sinra. Así que, por mi parte, nada más. Seguimos el próximo día. Os mando un saludo. Cuidado mucho, chicos. Mucho, mucho.